¿Cómo van con la vacunación entonces? Muy bien, muy bien. Ayer fue uno de los días más exitosos porque realmente el sistema de ordenamiento y de logística que estableció la Secretaría de Educación Pública junto con nosotros ha sido muy exitosa. Y ahí están los términos, gente muy contenta, muy comprometida con el tema de los maestros y nos ayudaron muchísimo al tema de poder hacerlo con fluidez en la Secretaría de Salud. ¿En el ITSOM se llevó la vacunación? En el ITSOM, en el ITSOM aquí en Abujón, pero también tuvimos células en Guatabampo, donde estamos vacunando en el tecnológico de Guatabampo ayer y hoy. Y ayer también vacunamos en Álamos y ayer terminamos en Álamos. ¿Cuántos se vacunaron? ¿Cuántos maestros piensan vacunar también? Yo creo que vamos a vacunar alrededor de 14 mil maestros en el sur del estado. Entre maestros y personal administrativo que trabajen en la docencia. ¿Hoy te llevan alrededor de cuántos, más o menos? Cuatro mil, ayer tres mil novecientos cincuenta y seis vacunas aplicamos en las tres sedes. Y hoy pensamos aplicar la misma cantidad. Y obviamente terminar para mañana en la tarde, máximo el viernes en la mañana. Es la marca CanSino, ¿no? La que están ustedes... Es una marca de monodosis, es una marca Cantino, y esta es la que estamos poniendo en este momento. No ha habido ningún incidente. Estamos aquí ahorita en el Ipsom viendo que tenemos seis cajones de manejo de vacuna por carro. Y eso ha sido muy exitoso, aparte que los maestros han venido preregistrados. Eso ayuda muchísimo a evitar tiempos muertos o registros en escritorios, que a veces es una perdera de tiempo. Yo creo que la parte logística de aquí en adelante va a tener que ser implicada bajo un preregistro, que te va a dar una hora y una fecha para que te vacunes. Y si eso se respeta y se hace, los siguientes segmentos de dados van a ser igual de exitosos que el día de ayer y hoy aquí con los maestros. Doctor, es la primera vez que el Estado coordina una vacunación, ¿no? De esta magnitud, se puede decir. ¿Cómo la sintió? No, pues quisiera que te la pusiera yo en palabras de la gente que se recibió la vacuna, como compañeros tuyos que me han felicitado y han felicitado la coordinación que hace la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud. Hay un mundo de diferencia enorme con la otra parte, pero quisiera no ser yo para no verme tan sesgado el que lo diga. Realmente, ojalá lo vieras, ojalá lo sintieras y ojalá los testimonios de los maestros que han estado aquí en esto te lo pudieran decir de viva voz porque ha sido enormemente satisfactorio como son gente educada, con criterio y con logística para ordenar esto. ¿Se puede decir que los maestros son una décima parte de los, bueno, una parte importante en los navajoenses que ya se va a vacunar o que se está vacunando es un preámbulo a lo que se viene para agosto, para regreso a clases, podría decir? Totalmente, es correcto, lo pusiste muy claro. Esta, se dice que son tres B que hay que poner sobre la mesa, que los, la vacunación de los maestros, que el Estado continúe en verde y que haya una voluntad de toda la sociedad civil, padres de familia, que implica, pues no solamente mantenernos en verde, que es importante esa voluntad, sino también una voluntad del sector educativo de adecuar las escuelas para agosto porque habrá que hacerles modificaciones a todo, ¿no? En cuestión de logística, de entradas y salidas, recreos, espacios que habrá que adecuar para que no haya un brote después de la entrada a clases. Pero bueno, las cosas se están poniendo para un sí haya regreso a clases a partir de agosto. ¿Cuándo se terminaría la vacunación para los maestros, doctor? Mira, yo quisiera terminar mañana, pero vamos a dar un cachito todavía para el viernes y estamos programados para estos cuatro días. O sea, traemos logística para martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por la información. Estaremos en contacto y esperemos que se vacunen todos los maestros para que regresar a clases sea mejor, ¿no? También informarte, si tienes ahí, chanza de que las dosis faltantes de adultos mayores que quedaron pendientes ya las tenemos nosotros en resguardo, ya las tenemos aquí en Navajoja y que muy pronto les daremos a través de la Secretaría del Bienestar porque de ahí sí entran ellos la fecha para venirse a poner a todos aquellos adultos que faltaron. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego y hasta luego. Saludos.